Ande hablador Las canciones, ¿eh? Ande pues Esto se lo llamó para ustedes Que la están solicitando con gusto, familia La pidieron con gusto, se lo enviamos Y esto sona y dice, dice si venga Y ese grito Pura chiquita mamá bebé Y hasta Lerdo Durango Amor, mi único amor De más de pronto Y yo, que te amo tanto No sé qué hacer No viste, no sabrá nada Solo llora De penas, de atormentar Hazme saber Y ellas, así se lo saben, ¿no parece? Amor, en qué fallé Tenía confianza De este lado dice Que tú eras muy feliz Que no eras falsa Amor, si ya te das Dios te bendiga Y yo, me moriré Con esta herida Amor, si ya te das No sufras, ya no llores Ya no llores Eres tu esclavo Amor, si ya te das Dios, Dios te bendiga Y yo, me moriré Y yo, me moriré Con esta herida Chiquititi Gracias, gracias Ok, ok A ver, ¿qué pasó con ustedes? ¿Se la saben o no se la saben? O les pega el viejo cuando llegan ¿Se la saben o no se la saben o no se la saben?